¡Ve, ve! Hasta allí yo sé, y te, me dijiste que no más, porque ni hasta más. Te he hecho de año y también de año, pero deja mostrarte que se nos ocurre. ¡Ve, ve, hasta allí yo sé, y te, me dijiste que no más, porque ni hasta más.